La camisa es camisa y el cuello es cuello Primero perdí la viña, después se perdió el lagar Primero perdí la viña Después se perdió el lagar ¿Pa' qué quiero otra bodega? Si no hay vino que guardar Si no hay vino que guardar Después se perdió el lagar Tengo una muela picada, un nacido en el trasero El vino se me ha mirado Fuerte racha compañero Tengo una muela picada, un nacido en el trasero Y ayer me guiso tu madre y una vieja Y una vieja colorada Y una vieja colorada Más que casarme contigo con ella Con ella yo me casará Más que casarme contigo con ella Con ella yo me casará Por la calle pa' abajo Ahí va mi suegra Con el fogote pelado Pidiendo, pidiendo, pidiendo guerra Pidiendo guerra niña, pidiendo guerra Por la calle pa' abajo Ahí va mi suegra Hay que ver como te pones, cuando me vas de parrando, hay que ver como te pones. Cuando me voy de parrando, yo llevo los pantalones, pero tú eres la que manda. Pero tú eres la que manda, cuando me vas de parrando. En el patio de mi casa tengo un cocinio, igualito a tu padre, pero mafino. Pero mafino, niña, pero mafino, en el patio de mi casa tengo un cocinio. La, 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 la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!